Buen día, estamos en aquel momento en Pirineo Boca, un espacio que se dedica a productos y carnicería del Pirineo, donde recorremos todo el Pirineo desde el Mediterráneo al Cantabril. Aquí tenemos un espacio donde tenemos productos y un espacio turístico donde tenemos todas las razas del Pirineo y también una botiga donde recorremos todos los productos del Pirineo. Soy Kénia, Pirineo en Boca, aquí tenemos el frigo con los lácteos. Provemos de tener lácteos a todos los animales, tenemos de Aragón, de Valdecinca, que es de Avella, tenemos también de Cabra, que tiene mucho éxito, mucha gente no lo ha probado nunca, el iogurte de Cabra. Y después tenemos, a parte de todos los formatos de todas las zonas del Pirineo, unos iogurts de sabores de vaca, de la Vall d'Aran, que hacen con la propia producción y utilizan solo cosas naturales, por ejemplo de vainilla, que lleva vainilla natural de vaina y no aromatizan como la mayoría de las marcas comerciales. ¡Gracias!